muy buenas monkey y clavos gracias por estar por aquí de poner así el audio de fondo de da unos bombis que ya empezamos sin mí me hace gracia porque primero he ido a saludar con el micro apagado como siempre uy qué chico más bello dicho uy qué chica más bella y segundo 13 como eso segundo es porque si no en serio solamente voy a oír el juego vale no voy a hablar por auriculares no sé para qué coño tenía que ellos auriculares que me estaban matando la cabeza se me caían todo el rato pasa que es que voy un poco pues bueno bueno sabes pero no pasa nada y tercero vaya cara de sueño vale esto es cuando tienes vacaciones y duermes mucho vale que tienes que dar de sueño es lo que tiene así que sin más dilación pasamos con el dao no son muchas gracias por este juego muchas gracias por pasarte qué tal estás espero que estés bien si no puedes hablarnos o lo que sea muchísimas gracias por el ojo de verdad muchas gracias a ver oh qué susto muchas gracias por el ojo monkey hola aquí no puedo decir sonidos agudos que si no hola vi si no el micro se satura no sé por recordar me lo hice y es que a veces se olvida como que no como que no apareció porque a lo mejor lo hiciste cuando estaba en comienzo puede ser puede ser zapato pero da igual muchísimas gracias por ese juego por pasarte por todo muchas gracias no pues a lo mejor puede ser porque si fueron seguidos pues string enemas dice sí también quítalo y vuelvo a ponerlo también es otra opción si quieres que se vea porque se ven ahí si yo ya había dicho ahí muchas gracias por el juego zapato lo quería poner por aquí que se viera en medio de la pantalla ahora listo y los gif ahí vale no tenemos antes que nada antes de dejarles no tenemos ningún gif nuevo ni nada por el estilo verdad bueno el poke baile que no sé si lo han visto porque creo que han estado días ahí medio tal ya saben que lo pueden usar cuando estemos con el pixiemon vale que hacemos con pokémon bueno y bueno y bueno y bueno a mucho mejor donde va a parar por su joder me ha pasado como a ti monkey tío he abierto el punto uso de distancia te lo puedes creer pero por qué si estoy aquí por qué abro el otro bueno da igual total los padres cantan pronto empezará un nuevo día no me diga tú crees que será por eso bueno a ver gente mira aquí tenemos el oigo como si todavía hubieran enemigos no sé por qué qué susto monkey dios me voy a bajar esto porque me he quedado sorda qué va qué susto me ha dado tío no tú te ríes vamos a ver pero usted que es aquí coño venga para acá para que ya la torreta de destroce por favor gracias vale habíamos dicho muchas gracias zapato muchas gracias de eso no tiene nada por si vamos a presentar que tenía algún gif o alguno normalmente son los que tienen la carita de la chica de esta con un corazoncito esos son los que son animados vale que por eso le puse esa insignia para que se diferenciara ya se puede bueno pues esto no está le falta madera vale no pasa nada no pasa nada vale aquí tenemos 11 recuerden que todo esto es porque todavía estamos completando el maldito puente el maldito puente toda bien pero yo hoy con ustedes voy a hacer cosas no si consigo materiales yo consigo materiales pero vas yo doy ánimo no sustos ese es monkey muy bien muy bien muy bien dicho eh muy bien dicho sí sí zapato no esperaba menos de ti la verdad que no vale pues aquí metemos el hierro el hierro es este y tenemos cuatro correcto vale y luego aquí metemos este y ya pues cuando tengamos más lo llevamos que en verdad ya que vamos por allí miramos a ver llevamos y miramos a ver cuánto nos falta de todas formas creo que que lo tengo más o sea que lo que he hecho es lo que tengo vamos si no me sonaría de tenerlo por ahí pero no me yo creo que la última vez lo lleve todo entonces no te haría llevar más lo digo porque es que era un montón era un montón de verdad gente a ver a ver tengo porque tengo agua aquí yo y tengo esto porque yo creo que fue farmear o algo por el estilo me suena que sí vale no pasa nada a ver qué hacemos hoy pero no lo sé gente sé que han sacado nueva actú sí y siempre dan esas cosas que voy a ir como esto siempre han sacado nueva actú ah vale es que se me pone aquí y a ver por aquí tenemos hasta el 24 de junio para abrir cajitas de la triada que ya saben que las llaves que tengo 14 por cierto se consiguen en los sótanos de las zonas verdes, amarillas y naranjas vale en las zonas de farmeo es donde se consiguen estas llaves te dan como dos en las zonas verdes que te dan menos pero te dan que por eso tenemos llave gratis que luego lo abriré yo para no estar aquí poniendo vídeo y luego ya te dan más lógicamente en las zonas más peligrosas vale después esto es para comprar vale ven sé que era algo ahí de pues temporada misión que te manda un arma con anita esto es también para pagarlo vale pues nada vale bueno pero tenemos misiones podemos seguir haciendo es verdad que es todo farmeo en mi sótano solo hay basura pensé porque he terminado de leer la frase pensé que iba a ser decir en mi sótano hay un cadáver o tengo a alguien escondido o algo del estilo y digo bueno pues tampoco es tan comparado con esto no es tan raro porque aquí sí aquí cuando vas a un sótano hay uno o dos cadáveres ahí vale entonces pues por eso me tengo que llevar arma eso es basura bueno a menos de las canjeas con alguien te dan llaves no a lo que nadie te vaya a dar la llave de su casa pero a lo mejor dinero pues posiblemente no sé eso no lo voy a decir en directo vendría la policía es verdad es verdad sí sí ay madre mía que mal están venga me llevo esto me voy a ir a zona verde y a zona amarilla a ver si consigo llaves y puedo abrir hoy un cobre tengo 14 haciendo cálculos me quedan muchas pues bueno eso de que vamos a ver si abrimos una es una que me va a hablar pero algo habrá que hacer con esto de la triada gente porque está bastante bien que por cierto me llevo esto para coger también muy buenas al extremo muchas gracias por pasarte qué tal está me llevo esto me llevo también una escopeta que no es mi favorita pero el sétano es real no un juego sí ya ya por eso te digo yo también tengo un sótano yo también tengo un sótano pero no tengo nadie no este que guardarlo en la chanda también un gusto pasar por acá muchas gracias de verdad muchísimas gracias por pasarte me voy a llevar esto me voy a llevar esto esto no me voy a llevar esto mejor sí porque en los verdes no pero en las zonas amarillas suelen haber luciérnagas en los sótanos suele jodias a la guira es pesado suelen no siempre y de aquí pues de aquí nada hombre nunca y quiere conocer mi sótano madre mía que mal estamos me llevaré esta gente es que en las zonas amarillas se complica un poco la cosa vale vale y de curaciones pues mira de curaciones yo me llevaría yo me llevaría me voy a llevar eso es que no quiero tío porque sólo me llevo esto de mochila vale recuerde que ya no voy a usar más mochilas tal no 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 me voy a llevar la mitad de esto porque no me quiero pasar a las vendas tengo otras cositas ahí esto me lo dejo aquí por cierto vale pues ya está tengo sed por cierto tengo sed y tengo hambre vale normal no sé de qué va porque no escucho pero si quiero conocer tu sótano eso lo dices porque no lo has escuchado seguramente está por eso madre mía madre mía no está no 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 para nada vale y me pongo el arma aquí y tenemos pues unos huequitos vale pues vámonos a ver qué tal a ver qué encontramos zapato vale primero vamos a ir a zona verde por qué pues porque la zona verde nos dan llaves es una forma de conseguir llaves fácil y segundo pues porque conseguimos materiales para poder ya de una vez terminar el puente derrumbado que tenemos como la mitad gente como más o menos la mitad de los materiales vale entonces vamos a ir aquí a ver qué conseguimos a ver si conseguimos buen loot pero no vamos a una zona amarilla pero tampoco sabía eso mira todos los días aprende una cosa nueva a pato yo te lo aseguro vale vamos cogiendo cositas 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 a ver primero vamos a quitarnos esta puta trampa tío que si no no llega a ver venga tú puedes tú puedes tú puedes lucha lucha con tu yo interior vale lucha yo sé que puedes en lo que esto se recupera vale ya está perfecto me cogí una trampa y dijo pati 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 bueno lo que se me quita esos efectos esos luego me ocurre no pasa nada vale miren dos llaves y puntitos vale perfecto dos puntitos de desafío vale esos puntos en realidad me voy a cuidar un poco con esto esos puntos son los que yo les decía vale que son para si no recuerdo mal son para y de una invocación en el final fantasy ah claro la han sacado también en el plan digo la invocación la han sacado de ahí supongo no sé vale pues sabes que está en realidad está bien está bastante bien campo abierto y no me encuentro ningún material en realidad no he cambiado porque he dicho para que para que y es que soy un zapato oculto un zapato oculto me encanta es que me imagino te lo juro me imagino como si estuvieramos hablando con la ropa igual me hace mucha gracia me hace mucha gracia también bill bueno en la cocina abajo a mi que me trae? a mi que me traes la cocina Hola, Luca ¿Cuánto tiempo, Luca? ¿Qué tal está? ¿Qué hacemos pasarte? ¿Qué tal todo? Ahí viene ¿Qué viene? Mira, vamos a romper esto Que por primera vez tenemos un hacha Que nos da madera y todo, ¿vale? Realmente Vamos a saludar, que tengo clases Bienvenido Bueno, bueno, pues nada Muchas gracias, Luca Muchas gracias por pasarte De verdad Y nada Que te sea leve De verdad Las clases Que espero que esté todo bien En serio Muchas gracias por pasarte De nada Por la información Para aumentar tu cultura Ay, por favor Esta gente Mira, de aquí También podemos sacar madera Vale, que es que Yo les digo Yo nunca traigo hacha Pikachu Uy, qué susto me ha dado Pikachu Yo tengo el estudio Y por aquí no veo Y por aquí no veo Así nada interesante Es que En serio Hasta en una esquina Te puedes encontrar A lo mejor madera O Un hormigón Que es lo que también Estamos buscando Recuerden que tenemos que hacer Todavía un montón De hormigón Creo que lo que más hay Es hormigón Más que madera Pero Ni me había fijado Que venía alguien Algunos funerarios Son como muy Duros Vale No sé O yo noto eso Esto es muy precioso Igual que Los quemados Algunos que van Como un vestido Tardas un montón En matarlos Pero otros Los matan de un tiro Mira agua Que nunca viene mal No quiero comida Ahora Mira Este a lo mejor Ah, no Este Sí Este ven Que va Como más vestido No sé O es una impresión Mía Vale Aquí ya hemos estado Yo me quedo Porque total Para lo que pega Mire Este a lo mejor Sí O está más Es como que este va Más vestido Que el otro Vale Y entonces Pues más A ver Hola Muchas gracias Por responder Siempre A mi duda Gracias Hola alemán Gracias por pasarte ¿Qué tal está? Uy A ver Me he puesto la camiseta Ay Esto me lo quiero llevar Por favor Mira Esto fuera Que tengo bastante Esto me lo quiero llevar Que a veces me hace falta Vale Ya se va a pasarte Ay Me he dormido En el brazo Yo contestaba A tus dudas Me extrañe Porque en dos Me extrañe Si me terminan A mí Respondiendo Las dudas Antes que responderlas yo Pero bueno De nada Joder Este también Este es invencible Tío Pero bien Siempre viendo tus vídeos Muchas gracias Muchas gracias Leeman Yo sé quién eres Vale Yo sé quién eres Porque te he visto en YouTube Que participas en muchos sorteos De Down a Zombie Pero por eso me extraña Que digas Que te he ayudado En algo de Down a Zombie Cuando estás El único que me ayuda Tira las piedras Pues claro Si todas las piedras No valen para nada Las piedras no valen para nada No Vale Luego miramos A ver Yo diría Que nos ha salido rentable Ay Qué bien ¿Qué quieres? Pesado Mira Para ti Vale No he pesado No he pesado Esta mierda Me paro aquí La verdad Que solo quiero mirar A ver si hay maderita Vale Aquí estuvimos Entonces No Mira Toma ya Resulta Dame el 10% Ya lo hemos hecho Y me falta solamente La set Vale Entonces ya podemos comer Voy a comer esto Para ir quitándomelo Vale Ah Que teníamos que hacerlo Completo Bueno no pasa nada O sea Que teníamos que hacerlo Junto Quiero decir Vaya por ti No pasa nada Corriendo y tal También Me quito hambre O sea Me da hambre Quiero decir Me quito hambre Me imagino Mira Más de esto Más de esto Más agua Por si acaso Será por agua Aunque el agua Yo la uso Para fabricar cosas Así que Ahí está Esto sí Y aquí Esto sí Lo vamos a usar Vale Vale Me di cuenta tarde Pensé que ya estaba hecho Pero no Vale ya sé Entonces tengo que hacer Los dos a la vez Vale sí Esto no sirve para nada Pues lo que me dijiste Está ¿No? Yo ya ni loco Vale Y bueno aquí Solo me falta el coche Y alguna cosilla por aquí Y luego vamos a la sótana Y tienes que ir así Con el pinza ¿Qué dices? O sea Que esto es lo que me hizo Sí hombre Muchas gracias Pero sí Tú también Me ayudas Gracias Sí Sí Muchas gracias De verdad Muchísimas gracias Porque que digas eso Pues me ayuda De verdad Muchas gracias Joder ahí viene otra vez ¿Qué quieres tío? ¿Qué está yo aquí hablando? Vale Vamos al sótano A ver qué hay Ahí encontramos algo interesante Tenemos armas Tenemos armas arrojadiz En caso de necesitarlo Que yo creo que tampoco Me ha quitado mucha vida Y Vale Sí El sótano Es tranquilo No Este no Solo tengo esta Vale A ese se traba Ah Me he quedado así No pasa nada No hago esta ¿Quién era? Ah Es un canado No pasa nada Y tal Y cual Pues tampoco quiten tanta vida Quito yo más que ellos Así que no pasa nada Vale Vamos a arrastrar el cadáver este A ver qué nos da Mira unos pantalones Perfecto Porque no teníamos ropa Al parecer Veníamos sin ropa gente Bueno agua Esto nada Los cadáveres estos nada A ver las tanterías Yo no abro los cadáveres De los zombies Vale Porque nunca me dan nada Y lo único que me dan Al nuevo son harapos Wow Estoy apestando Entonces tendría que irme a casa A Bueno a dejar las cosas A seguir fabricando cosas Por cierto ¿Veis? Harapos Pada de verduras Y basura Vamos a la basura No me da sed Necesito echar un trago No me cae más No te creo Adiós Es que es un piñón de bicicleta ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Los pantalones me vienen bien Mira el agua El agua Como vamos a ir a casa Me la puedo quitar de encima Necesito la madera Necesito la madera Y esto es Caja de verduras No Mira, mira Me voy apestando Cochín A ver Desperdiciendo materias primas ¿Qué has hecho yo para ver esto? En este juego es así A ver Ponemos esto Y de aquí Opa Que no me deja clark Voy a esperar Es que me urge más Hacer esto Que otra cosa Entonces Pongo esto aquí Pongo esto aquí Saco todo esto de madera De paso Toma Para ti Y Para ti Todo esto No todo esto Si tuviera aquí Veintimil Vale Ando voy sin agua Me iba a bañar Pero ¿Y el agua? Pregunto Vamos a ver Estoy bien fatal Fatal de la cabeza De verdad Vale A ver La ducha Yo lo tengo aquí Por cierto Tengo que hacer jabones Porque Ya tenía No sé si lo vieron Pero ya tengo ya La mejora de la ducha Pero en este caso Solamente me voy a Lavar Que está preciosa En serio Díganme que no Está preciosa Si no tienes jabón Te la vas fuera Tío Está increíble O sea Una currada Que flipas A mí me enamoró Me enamoró Este diseño En serio Es mejor procesar la madera Y después usar De combustible Así no tendrás que ir a Mala rato A farmear Claro Das Pero ¿Sabes qué pasa? Que como para el puente Me piden tanta madera Madera procesada Quiero decir No lo he hecho todavía Si es que Ay coño Lo hago aquí Si es que Lo sé O sea Estoy deseando Que no me pidas madera Para poder probar El truco que me dijiste Pero que no paran De pedirme madera No paran De pedirme madera Para todo Entonces es imposible Fabricar tablones Y guardarlos Porque los tengo que Seguir gastando Te lo juro Te juro Que estoy deseándolo ¿Verdad? No es que me piden Por un lado Y por el otro Entonces digo Prefiero tener 20 tablones De tener solo 10 Y los otros días Usarlos como combustible No puedo No puedo Bueno No puedo Vale Ay Voy a soltar Porque se me está duviendo la mano De estar aquí así Agarrándolo Eh Bueno no Mentira No voy a ver esto ¿Todo voy a hacer un Aserradero? ¿Un aserradero? ¿A qué te refieres? Ay casi Casi disminuó esto Madre mía No es mal que te preguntan ¿Sabes? ¿Qué es un aserradero? Papá Mira aquí dejamos esto Aquí dejamos esto Y joder Que no Dijo No me voy a llevar menos Yo no tengo ni un arma Perfecta No hombre Tampoco tengo armas Perfectas Las tengo todas Semi acabadas O no sé Qué hacer con ello Solo dos Puedes hacer Ah Sí Claro Puedo hacer dos mesas De cada tipo Si no recuerdo mal El problema es que No tengo los recursos Porque Si quiero unos recursos Para terminar una cosa Que estoy haciendo No puedo quitarme Para hacer Una mesa De lo que sea Porque tendría que hacer una De hormigón Más Otra De tablones Pero no tengo No tengo Los recursos Entonces por eso Estoy así Cuando termine el puente Porque es de la historia Es parte de la historia Que es por eso Que me estoy dando prisa Pues ahí ya Me podría poner Con todo lo demás Vale Si tenemos la escopeta Igual yo ni una Ah vale Espérate Me queda poquito Para llegar Vale Me estás diciendo Que si llego Al 10% Tengo que ir Con pinzas ¿Para qué? ¿Qué me vas a hacer? Pregunta seria Porque así Porque así Me voy ya Yendo Al puente Voy dejando esto Y de paso En lo que termino De tal pues A ver ¿Qué nivel eres? 121 Madre mía Eres 121 Das Polina Lo alarga Más o menos Para mí o no Claro Claro que sí Por eso te digo Que yo de momento Estoy haciendo lo que puedo Pues de momento Estoy terminando Parte de la historia Y cuando ya termine Y no me pidan Los materiales Porque es que Es el problema Que casi todos Los materiales Son lo mismo Pues ahí me pondré A hacer más mesas Estoy subiendo Al máximo Las mesas que tengo Porque también te dan Muchos más recursos Que también eso es muy importante Por ejemplo Imagínate Este Antes no me lo daban Porque no tenía El nivel de la mesa Pues ahora estoy subiendo Al máximo Ya los tengo Muchas de ellas Para eso mismo Para luego poder Fabricar más cosas Por ejemplo Me quiero ampliar Toda esta zona De la base Para poder poner Más mesas Y de todo Es que Son muchas cosas Son muchísimas cosas Tengo comida encima Sí Y hasta agua Tengo No, pues estoy comerciante A ver que nos pide Mientras que Nos morimos de sed Veamos al grande A ver Tabaco Joyas Y pavos Y este Este no Tampoco Ay, coño Bueno ¿Cómo voy? Pues me queda un montón No eres tú Ay, que tú no eres el comerciante Coño Ya decía yo Y yo digo ¿Qué estás hablando? Vale ¿Qué? 26 Hostia No la miré Bueno, vamos a coger estas dos Por lo menos Esta me pedía 20 pavos Cogemos esta Ya que no he traído para esta Que puedo volver a casa Igualmente Todavía tenemos tiempo Y esta que nos pedía No tenemos Esto Pues mira Podemos coger esta también Ya que estamos Y luego traigo más pavos Para esta Vale Oh, cajita De la triada Me encanta Oh, llaves y experiencia Perfecto Gente, ya saben El comerciante tiene Y vamos a echarle un vistacillo A ver que pide La ingeniera astillera Vale A ver si nos interesa Varias corrugadas No tengo No tengo varias corrugadas Dos mil años más tarde A ver Que termino esto aquí Con este señor Ya está ¿Me has hecho venir Para nada? ¿En serio? ¿De verdad? Pues quiero que cojo ¿Será cabrito? ¿Qué más gente eres, tío? Pues nada Te has quedado sin árboles Píralo Ya tengo que te digo Te has quedado sin árboles Por mala gente Y sin poste de la luz También te has quedado A los árboles A este desgraciado Que me ha dejado sin cosa Vale Creo que has entrado Porque te he visto por ahí Este Ah, me he hecho también No creo que me dé Para todo, ¿verdad? Sí Yo, pues por poquito Me dio por poquito Muy bien Ay, mira, espérate Ah, esto no me deja Este es el guardaespaldas Vale Y tú no sé quién eres Y esto tampoco lo puedo abrir ¿Verdad? Vale, pues nada Y mira, así Pero con la careta esta Y va vestida de negro En sí Me parecía el de Sao El muñeco de Sao Vale A ver, dice Obten todas las partes Para acceder a la instalación Diodos Y al espécimen 856D Vale Venga Vale, perfecto Eh, esto que son Ay, esto también lo tengo en casa Gente Esto no Esto no sé Donde se encuentran Entrega aérea Y esto ¿Dónde coño lo encontré yo? Hmm Vale, no, no, no No tengas Todo se desbloqueará La instalación de diodos Vale, ¿y eso qué es? Cuéntame Esto es terrible Vale, a ver A ver Ay, tengo Tiene por aquí Vale, está muerto Hola, coche Señora, ya voy por usted Joder, nos queda también Ajá Vale Tome Bueno, en realidad no nos queda tanto Si nos queda Vale, nos queda 9 Nos queda 16 No es tanto Pero miren Todo lo que nos queda de esto Es que piensen que para yo hacer esto Que no te lo dan en ninguna parte Que no recuerdo mal Eh, tengo que hacer Las varillas corrugadas Son unos cabrones Dice Oye, a lo mejor te interesan materiales para el puente derrumbado en el bosque ahuyante Pues por 3,39 te doy todos los materiales Pues no, querida, no Ya los consigo bien Mmm Mientras Ay, no hemos quedado sin combustible Tenemos para 2 todavía Fíjense Para 6 Que yo creo que en realidad son más O sea que yo creo que aquí ya terminamos Acuérdense que eran como 9 Luego aquí eran Eh, 14 O eran 16 Llevan 9 Y nos falta todavía Vale, no tenemos más bloques Así que nos queda por hacer más Quedan 10 Exactamente Vamos a dejar las cositas del comerciante También salen En el coche del almacén de lágrimas No era Al almacén yo voy Cuando digo Uh Me aburro Voy al almacén Si, no Yo no voy al almacén Das Eso tú lo sabes Y lo saben todos Los que Vienen mis vídeos De No 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 Vale Al final Nada De nada De nada Increíble Pero es cierto Vale Nos quitamos esto Y dejamos aquí Vale Y aquí dejamos esto Dejamos esto No dejamos esto No dejamos esto Y esto Vale Ya está todo, ¿verdad? Sí Y aquí También está todo Vale Abrimos la cajita Cuando tenemos Ay, espérate Yo iba a dejarme Estoy aquí Sí, claro La madera, coño No me acordaba de la madera Tío Ay, qué idiota soy De verdad Otras armas legendarias Llevan Pues me voy a dar En el sueño Si quieres Hola Blackstrader Muchísimas gracias No pasarte Joder Es que sabes en negro Y no veo bien Te lo juro No sabía que ponía Sé que ponía black Pero no veía muy bien Tu nombre ¿Por qué pondrán así El color Cuando tengo el fondo Igual? Porque no se ve nada ¿Qué tal está? Que les voy a pasarte Eh, espérate A ver No las tengo No las tengo Alma legendaria Pues mira Eh, algunas tendré por aquí Pero ya estas están Para reparar ¿Vale? Porque es que necesito Conseguir herramientas Para repararlo Y luego tengo Aberrantes Para zonas aberrantes Perdón Tengo bastantes aquí Que no he usado Que las guardo Para, pues No sé Jefes tochos Por ejemplo Si termino de bloquear Esta zona Para este jefe O por ejemplo El carnifex O sabes El alma en general Y después Aquí tengo Armas comunes Y tal Y luego aquí Tengo más armas Que Algunas están mezcladas Vale Están todas Y aquí tengo Alguna otra más Que ves Solo tengo 5 Armas legendarias Necesito 10 Y por aquí También tendré algunas Las tengo un poco Mezcladas ya Porque Yo soy así Vale Yo soy así Especial No, porque no me cabe Necesito hacer más Vale A ver Entonces ¿Qué vamos a hacer? Pues mira Vamos a Vamos a poner aquí 9 Para que siga haciendo Y aquí gente Vamos a poner más Porque me dirán No, pero que solamente Era 9 Ya, pero es que Como bien estaban diciendo Necesitamos más mesas Más cositas Vale Entonces aquí Donde no nos ve nadie Escondido Vale Vamos a abrir este cofre A ver que nos dan Bueno, mira Está hacha Nos viene bien Nos viene muy bien Vale Y a ver este cofre Si Me hubiera gustado Lo grande Pero bueno No pasa nada Bueno Ni tan mal Ni tan mal Mira Esto me gusta Las vendas Esto también nos puede hacer falta Todo Es necesario Yo me he dado cuenta De que todo es necesario En este juego Todo Cris Esa Ves aquí unas mochilas Y yo con ganas De una Lo malo De las mochilas Estas Es que yo las pierdo A la mínimo ¿Sabes? Eso es el problema De estas mochilas Mira Yo veo que coño Ni tan mal Ni tan mal Ni tan mal Ay, por favor Qué risa Ni tan mal Vale Entonces estas cosas Mira Está que Perfecto Ahí te quedas Y esta me la llevo Y Y Y Y Y Esto Puedo poner En alguna parte Espérate Que lo tenía por aquí Yo lo tenía Por alguna parte Esto no Esto sí Mira Mira Toma Para ti Y yo sé Que las cenizas Estas raras Las tenía yo En alguna parte Por cierto Me tengo que cambiar La mochila No voy a ir Por esta mochila Vale Voy a llevar Esta aquí Está todo Venga Ay El hilo El hilo Equipar Vamos a tener Mochila Normal Y las vendas Gente Yo no voy a irme Estas vendas Tan bonitas Y tan hermosas No me las voy a llevar Encima Ni de coño No Ahí te quedas No me dejan Ay Qué 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 Vale Ya está Y esta comida Mira Me la llevo encima Por si me da hambre Ah Que tenía más Claro No los puse aquí Si Vale Me da culpa No Como dices Tú Que hay dos Ver que Espérate Que necesitamos esto Que no tengo más Acuérdense Pues mira La llena Aquí estamos Intentando no morir En el intento Ah Es un chuleta Dios Es que Tardo un montón En hacerme caso No coño Quita Ahora Gente Oyen bien al juego Porque yo lo digo Con el culo Vale Vale Otra cosa Ustedes Oyen bien al juego Soy yo Que lo oigo fatal Porque no sé Hostia Estoy pendiente De por qué oigo Tan mal al juego Dígame si ustedes Lo oyen bien Muy buenas Mari ¿Qué tal está? Gracias por pasarte ¿Qué tal todo? Oh Espero que esté Súper bien Mari Lo oigo fatal Creo que son los cascos En serio Pero fatal Fatal Oigo el juego Fatal A ver Si no Acresionado Si Creo que son los cascos Que son una mierda Fatal Fatal ¿Es este el que dices tú? No Es un héroe Se me dijo O sea Aquí te revientan Como no tengas cuidado Te revientan Madre mía Y yo solo venía A Coger Osito Pero Como que voy para mi casa Es que de hecho No pienso entrar en el sótano Porque ya sé lo que me van a esperar ¿Verdad que se escucha fatal el juego? Pues no sé por qué Pensaba que era yo Que eran mis cascos Pero si oye fatal el juego ¿Vuelo entrar aquí? Porque yo antes lo veía muy bien Es como que se ha bogeado esta zona Seguimos ¿Verdad? Vámonos Aquí saliendo de trabajar Si no hablo más Se me fueron los datos ¿Cómo estás? Bella Pues no te preocupes Muchísimas gracias Yo muy bien aquí Intentando no morir ¿Y tú qué tal? ¿Qué tal todo? Aparte de que estás saliendo del trabajo Obviamente Esto Fíjense que yo nunca se lo coger El artefacto Pero bueno Me puede venir bien Estoy buscando el sótano Exactamente No este sótano Estoy buscando el sótano Ah No te creo Si hoy es fatal el juego Pero fue al entrar aquí No sé por qué Esto me va a hacer muy interesante Au No entiendo muy bien ¿Qué ha pasado? Vale Ay Casi dejo la mano atrás Necesito El sótano Normal Vale Y no sé Dónde pueda estar aquí El sótano Esta gente Ahora de todas formas Salimos de aquí Y miramos a ver Si cambio el sonido Vale Hostia Vale Entonces Nada Gente Me voy a ir caminando Para casa Ya saben que si no me equivoco En el refugio de Kinemoth Yo le tengo un aprecio Al refugio de Kinemoth Que no ven Voy a comer Para conseguir más De esto Me voy a pasar el curo Vámonos Vale Nos quedamos viniendo acá Yo ya fuera de cámaras Coloco todo Lo pongo a A fabricar y tal No se preocupe Vale A ver Me cambio por aquí Y vamos a cerrar Pero nada gente Que espero que os hayan pasado bien Que muchísimas gracias A todos los que han venido hoy por aquí Que han apoyado tanto al lado No sé Y gracias a todos A todos De verdad que son maravillosos Y no me enrollo más Que si no esto se va Y que les quiero mucho Chao Suscríbete Suscríbete Dale like al video Suscríbete 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 Dale like al video Y Suscríbete Dale like al video